hola este bueno estamos aquí en otro capítulo de conversación astrológica acuérdense que bueno esto es para que más o menos estamos al día con los movimientos planetarios cada vez que podamos con mucho gusto haremos la grabación con respecto a la grabación de la vez pasada hay varias cosas que tengo que remendar no tuve una pequeñita equivocación un pequeño dato pero ya lo vamos a corregir de todas maneras lo importante por ejemplo es que ahorita en este momento en este momento hoy estamos a día hoy es 19 la luna está en el signo de cáncer en el signo de cáncer y el día viernes en la madrugada el de mañana de aviones a las 2 y 19 de la madrugada la luna va a estar en el signo de leo luego va a seguir en el mismo signo de leo el día sábado no y el día domingo va a estar en leo todo el tiempo hasta las 2 y 50 de la tarde la luna en cáncer bueno sirve para todo lo que es la parte de la familia hoy ya tenemos el compartir con la familia almorzar en familia disfrutar de la familia una buena comida yo por lo menos voy a almorzar con mi hijo y con mi papá y bueno lo pasamos muy bien entonces bueno luego en la madrugada como les comento la luna entra en el signo de leo la luna del signo de leo sirve para bueno para pasarlo bien para disfrutar ok para te sirve también para todo lo que tenga que ver con la parte de la belleza ok todo eso tiene que ver con la luna en el signo de leo también hay otro detalle interesante el sol a las 12 y 42 12 y 42 las horas que le estoy diciendo son horas venezolanas a las 12 y 42 de la madrugada ok el día 21 el sol entra en el signo de capricornio perdón el sol entra en el signo de capricornio y a esta misma hora a las 12 y 42 de la madrugada del 21 entonces él como les comento el sol entra en el signo de capricornio y es lo que llamamos nosotros el solticio de invierno es la noche más larga si ustedes se dan cuenta yo acuérdense que para que vayan fijándose está amaneciendo mucho más temprano ya vemos que hay más frío en la página en el blog del centro astrológico venezolano ahí pusimos un vídeo de que explica cómo es la cuestión de las estaciones este para que lo puedan ver también centro astrológico venezolano en facebook ahí lo pueden ver sí y luego bueno también en el momento exacto en que el sol entra en capricornio además de que entonces tenemos el lo que llamamos el el solticio pues es el inicio de la del invierno es el inicio del invierno entonces eso para que lo tengamos bastante claro ahí venus yo comenté que venos iba a pasar acuario y me escribieron y me dijeron que no venus se pone venos está en capricornio y entonces el día 2 de enero se va a poner retrógrado y va a seguir en el signo de capricornio va a seguir en el signo de capricornio y luego se pone directo otra vez el día 30 de enero del 2014 y va a seguir en el signo de capricornio casi hasta marzo sí entonces los capricornianos siguen como les comenté los capricornianos más más amoroso más tranquilo más simpático que normalmente es un signo muy frío vamos a ver que están como más más agradables en el marzo del 6 de marzo el 2014 que va a pasar al signo de al signo de acuario y la cosa va a estar ahí más tranquila no o sea va a pasar otro signo entonces hay un poco corrijo de la situación que yo dije que iba a pasar pero no fíjense ustedes hay otro detalle interesante júpiter está en el signo de cáncer y la luna está en el signo de cáncer esto es para el día 19 no pero también posiblemente el día 20 21 y el 22 o sea el fin de semana si volvemos a la luna como la luna está en cáncer y el sol y el sol y júpiter está en cáncer lo vamos a ver juntos si ustedes ven el cielo ven la luna ven que está entonces está la luna que está en menguando y entonces ven que al lado hay un punto que ese punto es es el planeta júpiter el planeta júpiter que está por ahí entonces eso para que lo tengamos claro también y sepamos qué es lo que está ocurriendo por ahí si luego hay otro detalle interesante bueno hay cosas hay planetas que se mueven más despacio y bueno la gente de capricornio bueno empezando a cumplir año si la gente de capricornio empezando a cumplir años y la cosa va fluyendo mejor están abriendo ciclos los capricornianos entonces eso es importante luego tenemos por aquí otro planeta por aquí que está bueno ya lo hemos comentado varias veces el júpiter en cáncer está ayudando a los cancerianos está ayudando mucho a los cancerianos los cancerianos aprovechen porque todavía va a estar un tiempo bien importante júpiter va a estar en el signo de cáncer voy a chequear por aquí para decírselos de una vez júpiter va a estar en el signo de cáncer lo estoy revisando aquí en el calendario hasta julio el aproximadamente el 17 de julio del 2014 entonces éste va a pasar a el signo de leo y entonces van a estar beneficiando todas las personas del signo de leo si con júpiter luego martes siguen libras ya les comentábamos que martes siguen libras los libras andan un poquito pelioncitos como les había comentado pero el hecho de que martes está en libras hace que la que las peleas y los conflictos bajen un poquito personalmente aquí en venezuela vimos una reunión de de alcaldes y gobernadores de la oposición con el presidente de la república o sea hay como un clima hay como un clima de llegar a acuerdos porque libra es el signo que le gusta llegar a acuerdos y martes en ese signo está no está en una buena posición está caído ahí y entonces pues esa energía peleona y de conflicto baja bastante entonces vamos a ver ese tipo de cosas también vemos que vamos a encontrarlo que posiblemente desde aquí hasta casi hasta julio martes va a estar ahí y entonces vamos a ver que quizás haya un clima de de concordia la energía marciana la vamos a utilizar para que haya acuerdos para que las cosas estén tranquilas para evitar la confrontación esperemos que nuestros líderes tanto de venezuela como a nivel mundial mundial entonces tengan la tengan la este martes lo utilicen para para la concordia para llegar a acuerdos y no para pelear y para tener conflictos ok entonces seguimos con eso eso es lo más importante que tenemos para esta conversación de esta conversación astrológica astrológica del día de hoy y entonces bueno estamos en contacto recuérdense que si quieren contactar conmigo a través del correo robertoastroboy arroba gmail.com o también se pueden contactar conmigo a través de el facebook tenemos un facebook del centro astrológico venezolano ahí también ahí también pueden recibir toda la información que ustedes quieran y también vamos a tener una también pueden el bueno perdón el el twitter el twitter roberto astroboy que también les puede llegar una información hasta la próxima hasta la próxima conversación astrológica chao y estamos en contacto y y y y y y y y